La situación meteorológica para los próximos días estará marcada por un sol radiante durante el fin de semana y el lunes, mientras que para el jueves y el domingo las nubes entrarán a escena. Las temperaturas máximas llegarán hasta los casi 40 grados previstos para el domingo, mientras que las mínimas se desplomarán hasta los 8 grados previstos para este jueves. Siguiendo con la previsión de hoy, la temperatura máxima será de 26 grados y en cuanto a la mínima, habrá que tener una chaqueta a mano porque no llegará a los 10 grados. Además, las nubes harán compañía al sol hasta las 6 de la tarde y el viento soplará a 20 kilómetros por hora en dirección noreste. Mañana las temperaturas subirán hasta los 32 y los 11 grados de máxima y mínima, respectivamente. El sol predominará durante todo el día y las rachas de viento serán de 20 kilómetros hora en dirección este. Son datos de la Agencia Estatal de Meteorología.